Dos y la sol, fa mi redó Torre mi fa sol, la siló Dos y la sol, fa mi redó Torre mi fa sol, la siló Dos y la sol, fa mi redó Torre mi fa sol, la siló Dos y la sol, fa mi redó Torre mi fa sol, la siló Dos y la sol, fa mi redó Torre mi fa sol, la siló